...capaces, suficientes, educados y sobre todo comprometidos con la sociedad y comprometidos con el partido. Creo que traemos una muy buena amalgama de triunfo. ¿Se juega la presidencial, Mario Fabio? ¿Se juega la presidencial con esas elecciones entonces de gobernatura? ¿Se la juega? Nos estamos jugando la presidencial de Tijuana, de Mexicali, de México, de Ensenada. Es 2016, es muy lejos de hablar del 2020. Dirigente, ¿ve una intervención del gobernador del estado en esta elección? ¿Perdón? ¿Veo una intervención del gobierno del estado en esta elección? Hasta hoy no veo al gobernador del estado. En ninguna parte.